Cocinamos a fuego lento pastel de cabracho. Los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo, dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a empezar haciendo el caldo de pescado. Vamos a añadir en una olla las cabezas y la espina central del cabracho que yo le he dicho a mi pescadero que no me lo tire y luego añadimos toda la verdura que la hemos pelado, lavado y cortado por la mitad. Añadimos el aceite de oliva, y la hoja de laurel. La sal. Cuando tengamos los ingredientes añadimos agua hasta que esté bien cubierto para que obtengamos un buen caldo. Y añadimos también unas bolitas de pimienta negra. mezclamos. Dejamos que el caldo hierva y una vez que hierva lo dejamos 15 minutos y ya tendremos nuestro caldo de pescado hecho. Una vez que lo tengamos hecho añadimos los lomos de cabracho y lo hacemos que esto tardará unos 15 o 20 minutos. En el vaso de la batidora vamos a poner la nata, los huevos, el tomate frito, los pimientos del piquillo, sal, pimienta negra, y ya lo único que queda es batirlo todo muy bien batido hasta que obtengamos una crema super fina. mirad que color más bonito está cogiendo ya. Cuando lo tengáis todo bien batido probáis de sal y si veis que hace falta le añadid un poquito más. cuando los lomos de cabracho estén cocidos los sacamos y lo dejamos enfriar. Una vez frío como veis le vamos a quitar la piel y le vamos a quitar las espinas. Esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo con esto. el cabracho tiene muchos nombres y depende de la parte de españa que sea lo llaman de una manera o de otra lo llaman escorpensa, escorpión rojo, gallineta, cabracho, racasote, racasa, rascacio, cantero, vamos un montón de nombres. comentaros que si no encontráis este pescado no os preocupéis porque hay mucha gente que lo suele hacer con merluza o rosada. una vez que le hayamos quitado bien la piel y sobre todo todas las espinas vuelvo a repetir que esto es muy importante vamos a desmigar lo mirar veis es que tiene una espina grandísima también eso es bueno porque así se ve mucho mejor hay personas que cuando echan el cabracho en la mezcla que hemos batido anteriormente lo que hacen es volverlo a batir pero a mi me gusta que el cabracho se vea y que nos encontré el cabracho. una vez que tengamos el cabracho limpio y desmigado lo añadimos a la mezcla que hemos batido anteriormente y y así bien untadito que no quede ni una esquinita ni un rincón cuando lo hayamos untado de mantequilla lo espolvoreamos con pan rallado esto va a hacer que luego se desmolde muchísimo mejor nuestro pastel de cabracho cuando ya lo tengamos untado de mantequilla y espolvoreado con el pan rallado añadimos lo que teníamos en el vaso de la batidora o sea la mezcla que hemos batido con nuestro cabracho desmigado lo tapamos con papel alba con papel de plata y lo cerramos muy bien por todas las esquinas por todo el filito añadimos agua a nuestra olla porque lo vamos a hacer al baño maría y ahora con mucho cuidado metemos el molde con la mezcla de cabracho tapamos ponemos a temperatura alta y tres horas después ya lo tenemos listo tenemos que dejar enfriar muy bien nuestro pastel de cabracho yo aconsejo que si un día para otro muchísimo mejor cuando lo tengamos completamente frío lo único que nos queda es desmoldar y como veis se desmolda muy fácil con una rica ensalada de hojas variadas y salsa rosa y salsa maonesa para que vuestros comensales puedan elegir si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias!